Soy Cuec. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Gracias y te sumas a estas transmisiones de los martes por la noche para hablar de derecho. El día de hoy tenemos un verdadero programa muy interesante, diferente pero con una profundidad tratada por un gran invitado. Me acompaña en la conducción esta noche la maestra Alejandra Macías Estrella. Ale, buenas noches. ¿Nos podrías decir quién es el extraordinario invitado de esta noche? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, con todo gusto. Como bien lo dices, Vicente, tenemos un extraordinario invitado esta noche. Él es el maestro Simón Salamanca Rodríguez y nos va a hablar de un temazo, el pensamiento jurídico de Fray Juan de Sumárraga. Me voy a permitir leer una síntesis curricular para que lo podamos conocer. Él estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y en el Instituto Universitario Washington. Es historiador por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene una maestría en Derecho Constitucional en el CUER y de Juicio de Amparo en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonel. Actualmente es doctorando por el CUER. Ha cursado diversos diplomados entre los que destacan Derecho Fiscal en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonel, cursos de actualización en materia de amparo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de actualización en materia laboral en la Facultad de Derecho de la UNAM, auditoría forense, patrimonio como herramienta de análisis de prevención de lavado de activos y los retos del compliance en tiempos del coronavirus por la Ilde Business School. También otra más en amparo en materia penal y administrativa, responsabilidad patrimonial del Estado y aspectos básicos del compliance en empresas por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonel. Actualmente curso de gobierno corporativo y compliance, entre otros más. Es coordinador del Programa de Jóvenes hacia la Investigación en el Área de Ciencias Sociales en la Universidad Chapultepec. Además es docente de las asignaturas de Derecho de Seguridad Social, Derecho Individual y Colectivo del Trabajo y Derecho Individual, Colectivo del Trabajo y Administrativo en el Centro Universitario Emanuel Kant. Además es ayudante de profesor en el SUA en nuestra querida Facultad de Derecho en la Asignatura de Historia del Derecho Mexicano. Es asesor y capacitador para cursos de Ceneval, para la Licenciatura en Derecho, entre otras. Ha sido ponente en varios foros sobre seguridad social, ley federal del trabajo, relaciones colectivas de trabajo, de compliance laboral, entre otros. Fue asesor jurídico del Sindicato de Trabajadores de la UNAM y actualmente es miembro de la ANAP, profesor de Asignatura de Derecho Administrativo en la Universidad de Harvard, Univeritas y trabajador de la UNAM en la Dirección General de Personal. Bueno, nuestro invitado de hoy, como les decía en un inicio, nos trae un temazo y me encantaría iniciar preguntándote a grandes rasgos, ¿quién fue Fray Juan de Sumarga? ¿Qué importancia tiene este personaje en nuestra historia? Pues primeramente, pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un gusto volver a estar en casa, aquí en Cuec TV, compartiendo aquí con ustedes. Y realmente el tema, el pensamiento jurídico de Juan de Sumarga, suena muy ambicioso el tema, pero es un tema que he venido desarrollando desde hace algunos años, y digo años porque realmente lo he ido haciendo por etapas. Y también, en realidad, sí lo englobé en el pensamiento jurídico, pero no tenemos nada. Si alguien revisara, o se pudiera así por, como dicen, por curiosidad de revisar dentro de un, de Google, como dice uno, pues no vamos a encontrar como pensamiento jurídico de Fray Juan de Sumarga, vamos a encontrar muchas cosas de Fray Juan de Sumarga. Pero, lo que sí quería comentarles también en el tema, es que mi tema se derivó primero de, de algo que hice de un autor que es muy poco conocido en México, pero que tuvo una gran influencia primero en esos, en esos momentos, que fue el creador del Sisma de Occidente. Y ahorita voy en relación con lo que me preguntabas acerca de Fray Juan de Sumarga. Hay un autor que estuvo en el Sisma de Occidente de la Iglesia en el siglo XIV, que se llama Jean Charlier Gerson. Fue un catedrático de la Universidad de París, cuando estaba ya, ya funcionando. Y este, este autor tuvo gran influencia dentro de, dentro del derecho en la parte de lo que conocemos como derecho natural, o el, el yus, yus naturalismo. Él fue un gran promotor, entonces fue un gran defensor de, de derechos, en este caso de la libertad. Fue, estuvo en contra propiamente de la, de la tradición de esta iglesia muy, muy proclive, como decíamos antes en la Edad Media, a los excesos y todo esto que ya conocemos dentro de esta, de esta historia medieval. Entonces, este autor en específico, cobró gran influencia en la Nueva España, que es donde vamos a ubicar a nuestro autor. Y Jean Charlier Gerson tuvo obras muy importantes y tuvo gran influencia en Fray Bartolomé de las Casas, en Vasco de Quiroga, en Francisco de Victoria, y obviamente nuestro personaje que es Fray Juan de Sumarga. Pero efectivamente, ¿quién es Fray Juan de Sumarga? Es un franciscano nacido en Vizcaya, en la, en la Vizcaya en Duranga, es vascuense netamente. De hecho, allá en Durango, en España, tienen actualmente un monumento que se hizo a la figura de, de Sumarga por este, por este motivo. Sumarga nació aproximadamente, no se sabe bien la fecha porque no tenemos el dato preciso, pero nace aproximadamente entre mil cuatrocientos sesenta y cinco, sesenta y ocho, que son lo que han dicho los biógrafos. Entra, estuvo muy joven realmente en la zona de Vizcaya, pero fíjense que aquí es algo bien interesante. En todo lo que fue su juventud de Sumarga, en ese señoría en específico que había en la, en Vizcaya, pues se dio un orden de libertad, de igualdad, y entonces bajo esos valores se fue creando precisamente Sumarga. Sumarga después entra a la orden de franciscanos menores, ya para, digamos, para el mil quinientos veintiuno, que ya se había dado el proceso de conquista aquí en Mesoamérica, él entra al convento allá en España, y entra a la brojo, se llama brojo el convento, donde él empieza a formarse como novicio, y en fin. Finalmente, todo ese proceso que va llevando Sumarga en España, hace que posteriormente él se convierta dentro de la orden, pues va a ocupar diferentes cargos, y después Carlos I o V de Alemania, en España ya cuando, después del descubrimiento de América a partir de Colón y todo lo que fue pasando después con Hernán Cordesco en esta historia que conocemos, Carlos V le encarga a Fray Juan de Sumarga cuando va a un retiro a ese convento de abrojo, le encarga a Sumarga que pudiera él ser el promotor de la cristiandad en el nuevo mundo, y le encarga ser el protector de los indios, pero obviamente bajo la perspectiva que también idealista que traían, o humanista que también traían los franciscanos, y de la reforma que ya se había implementado en España. Entonces, Sumarga empieza su camino, digamos, político también inclusive, a partir de que tiene la entrevista con Carlos V en el convento, lo nombra, ya después se viene para Nueva España, ya después de la conquista, y que ya habían llegado los primeros frailes para 1524 aproximadamente, ya empieza después a llegar, él llega en 1525-26 aproximadamente Sumarga, y Sumarga viene con el cargo de inquisidor, bueno, ya después va a ser nombrado como inquisidor, y es el primer obispo inquisidor de América, y es el primer inquisidor también que vamos a tener en Nueva España. Pero también llega con otro cargo muy importante, que era el principal, que era el de protector de indios, por los excesos que ya se habían cometido en las islas, lo que había hecho el propio Colón, lo que había hecho toda la gente después que hubo después de Colón, los encomenderos que se habían formado en un momento dado, que son estos encomenderos que les decían, bueno, tienes indígenas a tu cargo, pero les tienes que dar doctrina, les tienes que enseñar artes y oficios, lo cual no pasaba, y solamente estaba un régimen de explotación, ahora sí, como diría Marx, del hombre por el hombre, ¿no? Entonces, en esta parte, sabiendo ya Sumarga todo esto, empieza él a hacer sus ideas, empieza a formar su pensamiento de defensor, cómo iba a llegar él a Mesoamérica propiamente a esta parte. Pero ahí también le ayuda Praibartolomé de las Casas, que ya había iniciado una discusión desde 1516, allá en España, sobre la racionalidad de los indios, porque acuérdense que se empieza a cuestionar de que si eran indios, que si eran personas, o eran animales, empieza toda una discusión que se da alrededor, y obviamente Francisco de Vitoria, junto con Praibartolomé de las Casas, iniciató una discusión en contra de esta idea irracional de que la gente de acá deberían ser tratados como animales, que eran gente para explotarla, ellos estaban proponiendo por la igualdad, por la libertad de los mismos indígenas, entonces empieza a dar una discusión muy fuerte en España y Vitoria, pues obviamente con la relación que va teniendo con Sumarga, pues empiezan a tener muchas semejanzas en este sentido. Ahora, ¿qué es lo más conocido de Sumarga antes de que me meta al tema más jurídico? Sumarga es más conocido por lo que todo mundo tenemos para el 12 de diciembre, que es precisamente la aparición de la Virgen de Guadalupe, porque a él le toca siendo obispo ya aquí en la ciudad, viene la aparición, y bueno, de lo que se cuenta que ya conocemos de esa leyenda, llega con el obispo y entonces obviamente aparece la imagen que va a ser el culto guadalupano y de ahí se inicia también lo que va a ser ya propiamente la cultura religiosa en México, y que si ustedes lo ven ahorita, es más fácil que la gente se identifique con la Virgen de Guadalupe que con otras partes de la iglesia, o con inclusive hasta verlo desde otro punto de vista con otro personaje de la propia iglesia. Entonces, a partir de ahí, Sumarga fue conocido por esto y también fue conocido porque quemó varios códices estando en la plaza pública, mandó traer de que estos eran actos del demonio que no se conocían, pero hay que conocer también el contexto de la época, de lo que estaba pasando y las presiones que traía el propio Sumarga. Al ser el primer inquisidor, pues tenía una presión política muy fuerte también desde España y de la propia Inquisición Española, que él también venía con esa parte. Y ahora había una pugna también porque, si bien es cierto que viene Sumarga como primer inquisidor era franciscano, y la Inquisición por tradición siempre ha sido estado o estado en manos directamente de los dominicos, que son los que siempre han ejercido en ese sentido del poder. Entonces, Sumarga empieza a tener esta labor, tiene muchos problemas políticos también porque él se enfrenta a la audiencia que estaba en ese momento aquí en la Nueva España y empieza a tener un roce muy fuerte políticamente hablando, y entonces empieza Sumarga a estar con este devenir entre el que mandaba las cartas que no llegaban con el rey. Total, que hasta que llega Antonio de Mendoza, ya para 1532, que ya va a ser el primer virrey que vamos a tener en la Nueva España, Sumarga ya inicia un periodo de estabilidad, él seguía férreo en la defensa de los indígenas, seguía con la parte de la libertad y empieza a retomar las ideas de lo que de ese ayer son. Entonces, en esta parte se va de 1532 a 1535, él es el promotor también, si algunos lo han de haber conocido, otros no, él es el promotor de la primera imprenta en América, no nada más en México, es el promotor de la imprenta en América, fue la primera que nace aquí, ni Estados Unidos, porque todavía ni siquiera se formaban, ni siquiera se daban todavía las trece colonias, que fue lo primero que hubo. Nosotros tenemos el privilegio de ser la nación de América, la primera que tuvimos la primera imprenta. Aparte de ello, también somos la primera nación, que también el propio Sumarga lo va a promover, de tener el primer colegio trilingüe, porque también aquí había, no solamente se estudiaba el latín, también obviamente el mismo español, pero también se estudiaban las lenguas indígenas, es en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco que ustedes conocen. Ahí con el suceso del 68, que por eso se llama la Plaza de las Tres Culturas, porque precisamente ahí Sumarga, encima de lo que fue las antiguas ruinas, de lo que era ese gran espacio de Tlatelolco, encima se puso la iglesia y a un lado, en un costado, se encontraba lo que era el colegio de Tlatelolco, donde estudiaban precisamente los nobles indígenas o tenían acceso la mayor parte de los indígenas. ¿Cuál era la idea de Sumarga? Pues crear un clero que ayudara propiamente a los indígenas para que pudieran evangelizarlo de una manera más cercana, que no se viera tan lejana de que vienen los, vienen los failes españoles, que no conocen el idioma, no conocen las costumbres, no conocen las tradiciones, no conocen las prácticas culturales que tienen en este momento. Entonces Sumarga promueve este colegio y promueve también otra parte importante del Hospital de Dios, que también está también en el centro, todavía queda por ahí algún vestigio. Entonces empieza toda esta parte de Sumarga, pero le quedó muy poco tiempo, porque realmente de ese año de 32 al año de su muerte, que es acaecía en 1548, pues Sumarga promueve, como les decía yo, promueve la imprenta, promueve lo de la universidad. El antecedente de la Universidad Nacional, que ustedes saben que es la Universidad Pontificia, en 1554 cuando se funda, ya no alcanza Sumarga, no le alcanzó la vida a ver el funcionamiento de la universidad, pero él fue el primero en solicitar a España, al rey, que se formara una universidad aquí en México y ya tenía los estatutos de la Universidad de Salamanca y la Universidad de Salamanca iba a apoyar para que se formara la primera universidad y de hecho así pasó. Si ustedes ven en los orígenes de la Universidad Pontificia y ven propiamente los estatutos de la Universidad de Salamanca, son muy parecidos cuando inicia así. Y bueno, entonces Sumarga, hasta antes de su muerte, tuvo una labor cultural muy polija, formó la primer biblioteca, ese es otro dato bien interesante, formó la primer biblioteca del mundo, académica y personal, porque nadie había formado todavía esa parte más que el propio Sumarga. Entonces Sumarga al formar la primer biblioteca, ahí es lo que decimos de su pensamiento jurídico. Parte de lo que yo he hecho en la investigación es reconstruir la biblioteca, así como veo, por ejemplo, lo que tiene el maestro Vicente, la maestra Alejandra en la parte de atrás. Eso que está atrás de, para formar su pensamiento, su pensamiento jurídico, yo podría hablar ahorita del maestro Vicente, de la maestra Alejandra, tengo que ver qué influenció en ellos para tener este pensamiento de ahorita. Y eso es lo que le pasó a Sumarga. Teníamos que revisar las obras de Santo Tomás que tenía, las obras de Francisco de Vitoria que ya estaban editadas, estas obras que les digo de Jan Charley Gerson, estaban influyendo en propio Sumarga. Escoto, por ejemplo, que también, no solamente era teología, porque mucha gente pensaría que por ser un fraile, pues solamente se dedicaba al estudio de la teología. Yo creo que esa era una parte complementaria que tenía Sumarga. Entonces, en este sentido, parte de lo que he hecho es recuperando lo que hicieron otros grandes geógrafos de Sumarga, que fue, por ejemplo, García Escas Balceta, Álvaro María Carreño, que son autores que se dedicaron en el siglo XX, uno en el siglo XIX que fue Escas Balceta, y luego en el XX ya Álvaro María Carreño, en rescatar propiamente la historia de lo que fue este gran personaje. Pero todos se habían ido por la línea de ver a Sumarga, pues en esta parte de la labor cultural, en la labor tipográfica, en la labor escolástica, en la labor inquisitorial que tuvo, pero nunca se había visto cuál era realmente el pensamiento jurídico que empezó a formar Sumarga, desde que vino de España con el título de defensor de indios, hasta que llegó realmente aquí a desarrollarlo con la evangelización y con esos enfrentamientos que tuvo también con los encomenderos y con la gente que estaba en contra de esa postura. Entonces, ¿cómo lo sabemos precisamente Sumarga? Pues a través precisamente de la creación de su biblioteca. ¿Qué libros leyó? Afortunadamente para nosotros dejó testimonios de qué libros compró y qué libros pudo haber leído, porque tenemos rastros de su biblioteca, pero también, no sé si ustedes se han encontrado por ahí, pero hay algo que se llama Ex Libris. Afortunadamente Sumarga firmaba los libros que él poseyó o que llegó a pedir prestado inclusive. Entonces, así es como podemos ir reconstruyendo parte de su pensamiento con las obras que él mismo le dio. Entonces, es sumamente interesante porque es una línea nueva de investigación en ese sentido, porque muy poco se ha hablado de esta línea que tiene del pensamiento jurídico y otra más. Sumarga, junto con Vasco de Quiroga, la y Bartolomé de las Casas, son realmente los promotores de los derechos humanos a nivel internacional. Antes, realmente, que ese es el otro tema que hay ahí en relación con Sumarga, que él es el promotor de los derechos humanos en realidad, lo que llamaríamos ahora, antes todavía dos siglos antes de lo que hicieron en Francia. Porque si bien es cierto que cuando se llama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano ya estaba más armado, hay que decirlo también que Sumarga ya en ese tiempo, cuando estamos hablando hasta antes de su muerte, él fue un gran promotor del tema de la dignidad humana, de la igualdad, de esto que decían los franceses con la parte de la fraternidad, de la solidaridad. Todo este tipo de valores que traía Sumarga desde antes, pues obviamente lo fue proyectando y lo fue realizando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver también nosotros en México? Que no solamente es ver Estados Unidos, no solamente es ver Francia para la promoción de los derechos humanos, o que son los promotores de los derechos humanos con estas primeras generaciones, sino que tenemos que voltear también, en este caso a México, en el siglo XVI, cómo se inicia también esta parte de que ya se estaba promoviendo lo que llamaríamos ahora derechos humanos. Entonces, esa es la... Amigo, ¿qué planteamiento tan extraordinario haces de Don Rayo, Juan de Sumarga? Me hiciste recordar mis clases de historia de la primaria. La verdad es que muy interesante cómo lo platicas. Desde el punto de vista jurídico, evidentemente que se deja ver también al filósofo, a través de sus lecturas y sus investigaciones, pero desde el punto de vista jurídico, ¿podríamos tener un planteamiento general? Es decir, que él haya incursionado en esta área del pensamiento humano. ¿Tú qué opinas? Sí. De hecho, Sumarga fue un promotor del humanismo aquí en la Nueva España desde que llegó, inclusive él mismo tuvo disertaciones y mandó cartas, y que todavía afortunadamente las conservamos en el Archivo General y en el Archivo General de Indias. En España tenemos las noticias del propio Sumarga cuando se dieron las discusiones al interior. Por ejemplo, antes de que llegara el primer virrey, se dio una discusión teológica y también se dio una discusión jurídica, porque se estaba viendo precisamente el tema de la racionalidad. Él bajo la parte también de lo que decía Santo Tomás, bajo lo que estaba diciendo el propio Gerson, como les comenté, él empieza esta discusión y tenemos en unos documentos ahorita que están editados, por cierto, por Porroa, por quien lo quiera revisar, se llama Documentos Inéditos del Siglo XVI. Allá hay varias cartas de Freyfán de Sumarga donde hace referencia a todos los autores de la época desde el punto de vista jurídico, como en el caso de Santo Tomás, como en el caso de San Agustín. Inclusive él saca hasta desde Plinio el Viejo, saca cuestiones del digesto, el propio Sumarga. Entonces trae una serie de discusiones que va llevando a la mesa y aparte, ahí esa es la otra, Vasco de Quiroga era un gran, ustedes lo conocen también en la parte también jurídica, pero fue un gran promotor también en esta parte de la filosofía, pero también en la parte de los derechos humanos. Entonces eran grandes amigos Sumarga y Vasco de Quiroga. Entonces había un intercambio de ideas, porque él mismo lo relata, el mismo Sumarga y hasta Quiroga también en algunos escritos por ahí. Narra precisamente en estas charlas que llegaban a tener los dos y sobre la parte que estaban discutiendo él como obispo de Michoacán y él como el obispo de aquí propiamente de toda la Nueva España. Entonces estaban discutiendo estos temas y entonces ya se estaba viendo cómo se iban a llevar los procesos, porque hay que recordar que todavía en los inicios de la Nueva España, pues apenas se estaba organizando el gobierno civil y se estaba organizando el gobierno eclesiástico, porque ahora es ser el problema. Sumarga estaba representando el gobierno eclesiástico y bajo la perspectiva también del derecho canónico y con todas estas influencias que traía, pues obviamente lo estaba haciendo ese planteamiento, pero teníamos el problema con el gobierno civil, que bajo su perspectiva también, pues sí era de respeto hacia la iglesia, pero también tenían que llevarlo a través de la audiencia. Entonces esa parte es cuando empieza Sumarga a hacer los planteamientos. Y es ahí cuando yo digo que entonces Sumarga por esta cuestión política que se va presentando, empieza a desarrollar todo ese pensamiento a favor de los indígenas y empieza a hacer planteamientos de un procedimiento. Por eso cuando llegamos a hablar ya más adelante de las leyes de Indias y cuando llegamos a hablar realmente de República de Indios y lo que se estuvo haciendo en España, fue precisamente gracias también a lo que estuvo haciendo acá Sumarga y Vasco de Quiroga y los otros que estuvieron en el momento. Pero Sumarga empezó a desarrollar todo un proceso para que se respetara la dignidad del indígena, que se diera en un ámbito de libertad, donde alguien pudiera representarlo también al indígena, como hoy lo podemos ver, que realmente tuviera un defensor y que realmente ese defensor bajo sus mismos principios, sus costumbres que tienen ellos, se pudiera realizar. Digo, obviamente tiene claroscuros como todos los personajes, digo, porque por un lado condena a uno a la hoguera como fue Carlos el señor de Texcoco, lo condenó por un lado, pero tenía que hacerlo porque era, digamos, el inicio de lo que fue la parte de la Inquisición, pero aparte fue, no crean que nada más fue el proceso como lo llevó, sino que después de la Inquisición Española fue regañado Sumarga, inclusive lo castigaron también por esa situación que había hecho, pero entonces el planteamiento de Sumarga va en ese sentido, o sea, siempre creó él un proceso de defensa, como le llamaríamos hoy, tratando de llevar lo que en términos ya muy coloquiales para nosotros lo decimos ahora en día, pues esa parte del debido proceso que estamos llevando, entonces él estaba iniciando un debido proceso para los propios indígenas, lo cual no les gustó a la parte de los españoles y empezó a haber un choque muy fuerte también con Sumarga. Entonces sí, realmente todavía hay que sacarle más tema a Sumarga en su pensamiento, porque en esto que les comento, muy poco está documentado, hay que meternos más a la parte del archivo, en estas cartas que les comento en estos documentos donde están todas las inferencias que va diciendo Sumarga y él aparte, él mismo nos narra cómo se da la defensa, porque ya ven que en la Inquisición, en el archivo general de la Nación, en el ramo de Inquisición, encontramos todo este sistema inquisitorial del que tenemos la larga tradición en el derecho penal, pues precisamente Sumarga, los primeros documentos que tenemos por ahí de las cartas es cuando él inicia este proceso, porque ahora hay que recordar otra cosa, se quejan mucho los indígenas de, ya no de, ya ni siquiera de los encomenderos españoles, empiezan a quejar con Sumarga de sus propios señores, de que dicen que ellos mismos están cometiendo estragos con ellos mismos, les están quitando, les están cortando su libertad, no les están enseñando la religión, entonces tenemos registros en el archivo general de este tema, de que se quejan y entonces se inician un procedimiento ahora ya no es contra el español, sino es ahora en contra de los propios caciques o de aquellos nobles españoles, de aquellos nobles indígenas que había, porque hay que recordar que en muchos, a muchos de ellos se les respetó también como que esa jerarquía, pero lo malo fue que ellos malentendieron esa parte y ahora se dio un régimen mayor de explotación hacia aquellos que antes ya explotaban ahora los explotaron más, entonces ahí es donde entraba Sumarga precisamente como defensor de los índices. En base a este pensamiento jurídico que tú nos comentas, maestro, me gustaría preguntarte si podríamos conocer cuáles pudieron haber sido las influencias que tuvo Sumarraga para poder llegar precisamente a formar su pensamiento jurídico. Sin duda, lo primero que tuvo fue Scotto, Luz Scotto, tanto en la parte digamos filosófica como también alguna parte jurídica que tiene desarrollado por ahí hasta en la parte de la justicia o en una idea de justicia que trae Scotto también por ahí. Desde ahí esa es su primera influencia. Después, lógicamente, todo este pensamiento que él traía del señorío de Vizcaya que él se formó en esa parte de un régimen de igualdad, de un régimen donde no existía propiamente una diferencia entre las clases sociales, que eso es lo que también es la gran pelea que traen hoy en Vizcaya hasta la actualidad. Digamos, los vascos también con los de Madrid y demás, porque esto fue haciendo, esto se notó desde aquel entonces con Sumarga. Entonces, se empezó a formar en ese sentido con esa primera influencia de Vizcaya, con Scotto, pero también se forma mucho con Santo Tomás, pero también esta línea que les comento de Gerson, desde que inició el sisma de Occidente allá con Juan sin miedo que tuvo conflictos allá. Leí mucho directamente Sumarga, pero también de Santo Tomás de Aquino, obviamente de San Agustín, de Plinio el viejo y de Plinio el joven también leyó mucho Sumarga, porque también lo encontramos en esos libros en su biblioteca, pero también vamos a encontrar obras inclusive por ahí de Petrarca que encontramos propiamente al Renacimiento. Lo que no he podido todavía rastrear es si tiene alguna obra que haya leído de Maquiavelo propiamente, por ejemplo, Sumarga, pero sí tenemos que leyó obras también que empezaban a ser de lo que iban a ser apenas algunas novelas de caballería, pero con algunos tintes en algún sistema, por ahí empezó a leer también Sumarga, pero lo principal de Sumarga se basaba en esta parte de estos autores, que es lo que hemos podido rastrear más fácil y de reconstruir también en la parte de su biblioteca personal. Ya quisiera yo haber tenido estas clases en la primaria mi querido amigo, la verdad es que es muy interesante la forma en la que lo platicas y pues haces que el personaje realmente se vuelva como un personaje de película, muy interesante. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, en un momento regresamos. estamos de regreso, gracias y te sumas a la transmisión en este momento, te informamos que estamos platicando con un gran maestro, le sale esta noche su vena de historiador, Simón Salamanca Rodríguez, amigo, qué interesante la plática de esta noche, la verdad es que no solo lo dominas, te apasiona el tema y la verdad es que queremos aprovechar para seguirte haciendo muchas preguntas. ¿Tú crees que se pueda saber a partir de estos libros y estas lecturas que nos has comentado básicamente de la biblioteca de Don Fray Juan de Sumárraga? ¿Qué podríamos pensar o de qué libros se han encontrado para saber un poco más de la influencia que tuvieron en su pensamiento y en particular en su pensamiento jurídico? Dígate que el detalle que tenemos aquí con su, que esa es parte de lo que ya no comenté de su biografía al inicio, cuando él muere en su testamento deja dicho que parte de su biblioteca la va a donar al convento grande del convento de San Francisco y da una pequeña lista de los libros que iban a pasar al convento y después le dice a su, digamos, al que era su sirviente por decirlo de esa forma, a Martín de Aranguren que él mismo se dé a la tarea de mandar los libros a Durango, precisamente allá a Vizcaya, otra parte de los libros. Pero, digo, afortunadamente, desafortunadamente para aquel momento pues no, los libros no se fueron a España porque el Martín de Aranguren lo que hizo aquí fue venderlos mejor y los libros se quedaron finalmente en el territorio mexicano. pero la parte de la biblioteca que sí dijo que se iba para el convento grande de San Francisco efectivamente sí se fue para allá. Ahora, ¿cuál fue el problema? Se fue esos libros y los fueron acomodando según las materias cuando llegaron en esa primer gran biblioteca que se forma también en el convento grande porque al final como él, como franciscano de la orden pues en esa afinidad pues dijo bueno, ¿a quién se lo voy a dejar a mis hermanos de la orden para que continúen los estudios? Para que continúen ellos en la preparación y dona también una pequeña parte al Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco que les comentaba que por eso ahí se formó la primera biblioteca académica de las Américas pero también se formó esta primera biblioteca exclusivamente para los indígenas porque esa es la otra. Entonces, él dice bueno, ¿qué material vamos a necesitar? Material para la evangelización pues entonces había que traer cuestiones de mariología había que traer cuestiones de teología y como les decía obviamente pues tenemos a los dos grandes padres de la iglesia tanto San Agustín como Santo Tomás pero también tiene él los escritos de Vitoria pero también digo, de títulos necesitaría sacar la lista de los pocos que hemos de los que se han ido rastreando de el propio Sumárraga pero lo que sí podemos seguir reconstruyendo en esa parte tú me preguntabas que si se puede sí primero a partir del testamento de esa primera lista que nos deja y luego después a través de los libros que él firmó pues tenemos que irlo rastreando uno en la Biblioteca Nacional de aquí de Antropología e Historia y en la Biblioteca Nacional de México ahí en el Fondo Reservado de aquí de la Universidad tenemos nosotros que ir rastreando cada uno de los libros y otro en el Archivo Franciscano que tenemos en tanto también ahí en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional como en Antropología tenemos dos partes de ese gran archivo de la provincia y que estaba en el Convento Grande San Francisco ahí sí dejaron está de forma manuscrita sí dejaron parte de de los títulos que había en ese momento pero físicamente hay que ir a consultar los libros hay que irlo sacando poco a poco para poder realmente ir viendo de qué tipo de libro se fue apropiando su marga ahora es cierto que no todo todo libro como dice un autor no todo libro comprado es libro leído porque hubo muchos libros que también en su momento fueron comprados y que estuvieron ahí yo creo que si después de 100 años alguien los volvía a sacar por ahí estaban realmente por eso decían que las bibliotecas se empolvaban porque luego había libros que de verdad o sea sí traían el material se quedaba ahí a su marga no le alcanzó mucho el tiempo para leer muchas cosas se hizo de la biblioteca pero su idea de él en esta parte como ser bibliógrafo también sí seleccionó hasta cierto punto lo que las fuentes nos permiten saber fue seleccionando ciertas obras y por ejemplo en el caso de Gerson o Gerson más bien él seleccionó una obra que se llama Tripartitio ¿por qué Tripartitio? porque habla de tres cosas ahí mismo también habla de cuestiones de filosofía habla de cuestiones jurídicas pero también habla de cuestiones hasta cierto punto históricas para ese momento entonces en esta obra del Tripartitio también se ven cuestiones hasta cómo se podía llegar con el indígena para ver en todo este proceso de la evangelización que se llevaba pues a ver cómo le vamos a preguntar según las ideas que se tenían y entonces por eso a su marga se le relaciona con Gerson porque los dos tuvieron un sisma ¿en qué sentido? el mundo en sisma de occidente ya con lo que pasó con Vaticano pero aquí en México porque él estuvo siempre como el promotor de esa iglesia no a la usanza tradicional donde vemos a esos grandes sacerdotes con esta parte sino que bajo esa perspectiva de igualdad de transmisión de la cultura de sin diferencias más apegado a la parte bíblica pero ahí trae toda la influencia obviamente también del propio San Agustín y del propio Francisco de Asís lógicamente porque era el de la orden entonces encontramos también en su biblioteca reglas de la orden obviamente de San Francisco encontramos documentos también que él leyó como yo les decía en el caso de historia pues de los Plinios de Plinio el viejo y de Plinio el joven porque hubo dos también tiene obras que leyó obviamente de Aristóteles también leyó de Platón porque esas no podían faltar por supuesto porque eran lecturas obligadas que tenían también los frailes dentro de su formación entonces él para su propia biblioteca pues obviamente tenía a estos autores no solamente a Escoto ni a Victoria como yo decía más adelante sino que también de los clásicos pues sí leyó a Aristóteles y leyó a Platón porque inclusive en los planteamientos que él iba haciendo de este idealismo que también fue planteando también Sumárraga pues también mucho de ello retomó ideas de Aristóteles en otro sentido también se va con la parte platónica de crear esta parte ideal de una ciudad donde pues no hubiera esas diferencias sociales donde hubiera ese respeto como decimos a los derechos humanos entre las diferencias que había entre los indígenas y los españoles inclusive también él fue un gran lector de la Ciudad de Dios y se nota en la mayor parte de los documentos que él mismo dice porque lo que estaba pretendiendo es pues vamos a formar un clero vamos a ser los que se integren a la cultura occidental que se integren a la cultura cristiana y entonces empieza a traer también obras de otro tipo y digo y me refiero como otro tipo de obras de doctrinas de doctrinas cristianas que estaban en ese momento trae cartillas inclusive para poder evangelizar a los indígenas y él mismo cuando ya está hecha la imprenta promueve para crear obras que él escribió porque él también tiene una regla cristiana que se llama por ahí y tiene una doctrina cristiana que él escribe digo obviamente con diferentes influencias y ahí también estas obras que él escribió es donde podemos nosotros rastrear por lo que él va diciendo de los libros que fue leyendo o que tenía en su biblioteca porque ahí en esas obras el propio Sumárraga de repente nos dice según lo que dice por ejemplo San Agustín y nos da no exactamente nos da como cita como estaremos acostumbrados nosotros hoy en día sino que lo pone en un costado porque ya ven que la imprenta en la antigüedad pues tenía como que esta parte de que solamente era como que más en el centro y dejaban como estos renglones anchos entonces en los renglones anchos a mano él le ponía también qué tipo de de lectura era la que había hecho sobre esto y entonces ahí nos ponía la referencia que si también era de la Biblia pues nos ponía del Antiguo Testamento que sea del Nuevo Testamento también no lo no lo no lo citaba nos citaba también inclusive qué evangelio era y así no lo ponía directamente su marrera pero ahora cuál es lo interesante aquí como dicen ahora la escuela los franceses traigo a colación por esto porque parte de las líneas de investigación que se hacen para esta reconstrucción lo han hecho más en Francia y hay un autor genial que lo pueden ustedes leer está mucho en línea y todavía afortunadamente no ha fallecido se encuentra en la Escuela de Altos Estudios de París se llama Roger Chartier él ha desarrollado toda una línea de precisamente de reconstrucción de bibliotecas obviamente en Europa pero también de esta historia del libro de lo que ha estado pasando entonces parte de esa línea en la investigación que también yo fui retomando fue parte de esos planteamientos que él hace inclusive con las apropiaciones porque ahora como yo les ponía el ejemplo con ustedes perdón que los tomé de ejemplo al maestro Vicente y a la maestra Alejandra por los libros que tienen ustedes de respaldo que yo por ejemplo tengo aquí algunos pues parte de lo que yo he leído y de lo que yo estoy platicando pues es se debe también a eso entonces Sumárraga donde lo va a ir mostrando pues en lo que va escribiendo y en lo que va platicando y que afortunadamente hubo escribanos que también iban tomando nota de lo que él iba diciendo entonces ahí es donde podemos ir nosotros teniendo inferencias también de los libros que también inclusive el intercambio porque como yo les decía era gran amigo de Vasco de Quiroga entonces ellos intercambiaban también materiales entre ellos entonces tenemos libros de Quiroga que también de repente los podemos encontrar también aquí en la Ciudad de México y que también allá en Michoacán podemos encontrar algún libro que también salió de aquí entonces son esos intercambios que se fueron presentando entonces influencias pues realmente en el caso del pensamiento jurídico son más enfocados hacia la parte de Escoto hacia la parte de Santo Tomás un poco pero más de Gerson definitivamente tiene más influencia de Gerson Sumárraga fíjate este maestro Simón diría mi abuelita que rico platicas la historia y ahorita con tu plática me estoy remontando a esta época donde Sumárraga vivió por supuesto aquí en la Nueva España me estoy imaginando la biblioteca los numerosos libros que él tenía y me viene entonces la idea de él siendo parte de esta iglesia católica por supuesto ¿en qué medida o proporción adquirió todas todas estas obras? es que también se dio un comercio de libro desde digamos desde antes de la invención de la imprenta de la imprenta más de la introducción de la imprenta aquí en Nueva España se dependía casi al 100% de todo lo que se traía de España pero los libros tenían que llegar los que venían por ejemplo de los Países Bajos de los que venían de Frankfurt de los que venían de otras latitudes llegaban a España pero obviamente tenían que pasar por ciertos controles porque también se hubo hubo con estos problemas de la separación de la iglesia cuando se presentó entonces había cierto control también de los libros que iban llegando entonces Sumárraga lo que va haciendo es manda a pedir libros pero los manda a pedir directamente a España primero y entonces empiezan a llegar esas ediciones que ya se habían hecho allá en Amberes por ejemplo que se habían hecho como yo les decía en Frankfurt las que se habían hecho también en la propia Sevilla entonces todo ese tipo de materiales los encarga también allá Sumárraga y les empiezan a llegar ahora hubo tráfico de libros prohibidos sí y Sumárraga y Sumárraga fue hasta cierto punto a los inicios de la evangelización entraron obras que estaban prohibidas por ejemplo por poner un caso no exactamente que lo haya tenido Sumárraga sino ya más adelante todo el mundo hemos leído por ahí hasta yo creo que desde la prepa que fue la Celestina la Celestina en un momento dado fue prohibida también aquí en Nueva España porque había un catálogo de libros prohibidos porque también se hacía y estaba prohibida la Celestina y otro libro que también no van a creer que después se prohibió fue el Quijote de la Mancha curiosamente al inicio fue bien recibido digo eso ya fue posterior a Sumárraga pero digo esto se los pasó como dato igual después fue prohibida la literatura de caballería y dentro de esas literaturas de caballería después estaba la del Quijote de la Mancha porque dicen que incitaba a la rebelión que incitaba también a la locura o sea una serie de situaciones que se fueron presentando alrededor que entonces se hicieron que pasara al catálogo de los libros prohibidos entonces pues esos libros pues no se podían aparentemente leer pero siempre se leía en la parte de lo clandestino entonces lo que sí hace Sumárraga es solicitar a las principales imprentas también de Europa que llegaran los libros pero como tardaban imagínense un viaje en barco para que llegara el lote de libros aquí a la Nueva España pues no pues primero pasaban varias cosas antes de que llegaran los libros entonces ¿qué hace Sumárraga primero para la primera necesidad? dice bueno a ver ¿quiénes se encargan de escribir? a ver entonces utilizando la mano indígena dice pues vamos a ir creando lo que vendrían siendo en la Edad Media los amanuenses pues bueno vamos a ver también qué tipo de escribanos podemos ir creando aquí entonces empiezan a hacer libros manuscritos de hecho si nosotros también acudimos en el fondo reservado en lo que llamamos de los incunables de la Biblioteca Nacional vamos a encontrar también en el archivo también de ahí del fondo reservado vamos a encontrar libros manuscritos escritos en latín escritos inclusive en griego tenemos por ahí uno que otro y lo tenemos así de pluma la verdad pero eso lo mandó a hacer Sumárraga por las necesidades que se estaban presentando muchos cuando llegaron de digamos de España para acá pues trajeron entre sus pertenencias trajeron libros pero realmente se dependía mucho de lo que estaba pasando en España entonces en uno de esos viajes que llega a ser Sumárraga también España por este conflicto que traía con la audiencia Sumárraga le pide al rey encarecidamente que se forme un molino de papel y que se forme una imprenta ya también aquí en la Nueva España porque es necesario las necesidades de ese momento eran muy apremiantes que era la evangelización entonces no podemos evangelizar porque también nos hace falta material hay material de lectura que no se da entonces era necesario también empezar a hacerlo entonces mientras llegaba a toda esta parte pues tenían que hacer libros manuscritos por así como al estilo medieval así los empezaron a hacer posterior a ello ya cuando si ya inicia la imprenta entonces ya Sumárraga empieza como que a tener esa parte de formar de mandar a hacer unos libros aquí con esta primera imprenta y ahora les voy a pasar otro dato bien importante y interesante porque mucha gente no lo sabe por rua así como lo escuchan la editorial por rua los orígenes de la editorial por rua se remite a esta primera imprenta cuando la formó Juan Kronberberg así se llamaba el que estaba en Sevilla y después Juan Pablos que es el que viene a fundar la imprenta junto con Sumárraga que es el promotor y Antonio de Mendoza el antecedente precisamente de lo que va a ser por rua es precisamente esta esta primera imprenta que se da por eso por eso no sé si se han dado cuenta que todavía conserva por rua en la parte final si ustedes ven en algún libro de por rua que tengan a la mano por ahí lo van a poder ver que en la última página aparece también como una especie de ancla por ahí y dice por ahí algo de relacionado con Aldo Manuncio entonces eso nos habla de la parte que tenían ellos de esa relación que existió desde la antigüedad pero entonces esa tradición que trae por rua y hermanos porque antes así era antes de que se separaran de Miguel por rua por ejemplo tenemos las ediciones de Miguel por rua y lo que es propiamente por rua y lo vamos a ver en las ediciones al final sobre todo se dan en estos libros de pasta gruesa por ahí lo van a poder ustedes encontrar al final ya cuando tenemos el colofón como decimos ya por ahí se llega a presentar no todos los libros de por rua lo traen lo traen los más como se puede decir los un poquito los anteriores algunos nuevos ya lo han dejado de poner pero hay unos que todavía lo siguen conservando pero ese señal de la antigua biblioteca que entran de la antigua imprenta que se empezó a formar desde la primera imprenta entonces son de esas cosas que de repente se nos olvida o por ejemplo decimos donde quedó la primera imprenta o los vestigios de la primera imprenta pues la está costurando ahorita la UAM aquí en la a un costado del palacio nacional ya ven que en la calle de Moneda si es Moneda exactamente ahí es donde se encuentra donde se fundó la primera imprenta y donde se instaló la primera imprenta que de hecho hay una placa si ustedes van ahorita van a ver una placa que dice aquí se fundó la primera imprenta primero por dice que por Juan Kronberger porque él era el dueño de la imprenta o de la concesión digámoslo así cuando vienen aquí a Nueva España y después ya Juan Pablo es el primer impresor pues es el que propiamente aparece ya ahora sin el colofón y les digo esta parte también también se da si lo llevamos de hasta ahora hasta la actualidad pero realmente esa parte la tiene porrúa bien interesante porque yo en un principio dije como a poco si se presenta la edición y ya rastreando todo hacia atrás pues entonces vamos viendo todo ese origen y efectivamente va siendo de esas imprentas antiguas pero son cosas interesantes que se van presentando pero como les digo el primer impresor de América y el primer impresor de Nueva España es Juan Pablo obviamente viene con toda la parte de Sevilla pero él es el primer impresor entonces como les decía su marga le encarga a Juan Pablo y le va haciendo las obras y va editando otras obras que va necesitando por los demás files entonces ya empiezan las otras obras de los dominícolos los agustinos empiezan a encargarle obras a la imprenta porque ahora sí ya tenemos imprenta pero ahora el otro tema era la fábrica de papel tenemos que crear una fábrica de papel porque también era importante ver el papel porque si no pues sí imprenta pero pues de aquí a que se fueron haciendo los legajos pues obviamente iba a tardar tiempo entonces también se tuvo que crear el molino para poder crear el papel y entonces ya se podía tener así una imprenta completa y eso no tardó mucho tiempo porque sí es dependiendo un inicio también de la exportación de papel de España pero ya después ya para fines del siglo XVI ya para el XVII ya tenemos bien propiamente nuestro molino de papel de hecho ahí en Peñapobre de lo que fue Peñapobre pues el origen precisamente de esta fábrica también viene desde la época de la colonia que también toda esta tradición del papel pues se fue presentando hasta esa fecha con Peñapobre pero y así como eso pues se fueron formando otros molinos obviamente de forma rudimentaria que por ahí encontré ustedes imágenes de cómo se iba machacando para poder ir haciendo haciendo el papel pero amigo y en el caso de buen hombre que no has hablado mucho de él de Jean-Charlie de Gerson ¿qué relación tenía con Fray Juan de Sumárraga? ¿cómo lo conoció? ¿dónde era? la cuestión aquí es bien interesante solamente lo conoció a través de sus libros porque Gerson es del siglo XIV es del 1363 aproximadamente y Sumárraga estamos hablando que es del siglo XVI entonces ¿qué es lo que retoma precisamente de todo el pensamiento que desarrolló en ese sisma de Occidente que se dio por parte de Gerson? ahora fíjense tan importante que fue Jean-Charlie Gerson digamos hablando de lo que era su nombre bien aquí en México encontramos ustedes ven va a haber un pintor un tlacuilo que se llama Juan Gerson precisamente y se debe a la influencia que ejerció este autor en toda esta parte de la Nueva España desde el siglo XVI en autores no solamente como les digo como Sumárraga sino que también influyó en otros autores también inclusive de arte entonces hubo alguien que dijo bueno te voy a poner Juan Gerson ¿y por qué? porque leyó algo de Juan Gerson en su momento entonces así en México lo encontramos como Juan Gerson y ustedes si lo googlean van a encontrar un Juan Gerson del siglo XVI pero obviamente esto fue pasando porque son de esas cosas que de repente no se notan mucho así hablamos luego a veces de los grandes pintores y demás pero no decimos bueno ¿y por qué? ¿de dónde nació el nombre? ¿de dónde viene? y precisamente Juan Gerson de lo que hubo ya propiamente Nueva España se debe precisamente a la influencia de este autor ahora Álvaro María Carriño lo que hace es precisamente un comparativo muy interesante en una pequeña introducción que hizo a una obra él hace ese comparativo y dice estos dos grandes promotores de los cambios en la iglesia uno lo hace en el sisma de occidente como fue las luchas que tuvo como Juan sin miedo y es más fíjense también en esa parte de como decía yo de los derechos humanos Juan Gerson allá estaba promoviendo todos esos cambios adentro de la iglesia porque para ese momento la iglesia pues ya tenía pues ya tenía una cierta corrupción adentro ya dependía exactamente de los diezmos mucho eso fue el otro tema que después más adelante también el asmo de Rotterdam es el que también va a castigar mucho en esa parte también a la iglesia porque se venden hasta las indulgencias ¿cuántas indulgencias quieres comprar? quiero 100 quiero 200 para ver si puedo alcanzar el cielo ¿no? entonces toda esa parte fue un crítico en su momento Gerson allá en digamos en este sisma y entonces su márraga con toda esta parte que ya traía de lo que fue leyendo de él mucho de ese pensamiento lo retoma y lo empieza a llevar aquí en la Nueva España por eso se convirtió en un gran protector de los indios porque el mismo digo de indios hablándolo desde este punto de vista como dicen las fuentes porque en realidad el término indio si lo vemos ahora pues puede ser peyorativo en un aspecto indígena como de repente lo que vemos pues hay que también tener mucho cuidado porque si no caemos en la parte del indigenismo y también caemos en la parte del hispanismo porque también así arriba los españoles arriba toda esta parte entonces de repente pareciera que le ensalzamos una parte y dejamos la otra o caemos como lo que llega a pasar ahora que dependiendo los intereses del gobierno en turno de repente pueden ser o muy indigenistas o muy hispanistas y eso es lo que nos está pasando ahorita que de repente en ese vehículo que decimos que también es la historia pues también legitima o no legitima entonces eso también lo hacían todos desde todos a través de la antigüedad lo han hecho la historia ha servido también para legitimar algunos o muchos o diversos procesos y entonces hoy no es la excepción hoy en la actualidad si nosotros revisamos a nivel mundial en la mayor parte de los países todos tienen una historia oficial y todos tienen también una historia también de héroes y de personajes porque se necesita también obviamente para la identidad nacional nada más que en México nos lo vamos cambiando constantemente entonces es un ir y venir de personajes y luego reciclamos y luego este sí y luego este no y ahora este para mí si es importante el otro no y luego yo digo que estuvimos como en Zahualcóyotl todos todos vivimos felices y contentos declamando poemas y no pasaba nada y luego luego despotricamos en contra de lo anterior que por ejemplo eso le pasó a Sumárraga y eso todo esto que estoy contando es porque le pasó también a Sumárraga primero es reconocido y después empieza al desconocer a la figura de Sumárraga y todo lo que realmente él hizo se van por la parte de que dice no pues es que Sumárraga quemó los códices que si no hasta ahorita sabríamos más más temas del tema de Mesoamérica es que también mandó a un cacique indígena al cadalso él fue el primero que mandó quemar a alguien y lo empiezan a denostar a la figura sin considerar todo el contexto de la época entender al personaje y entender también todo lo que dejó y lo que va y lo que proyectó para lo que estamos ahorita platicando porque finalmente esa es la parte que tenemos que rescatar también con Sumárraga de que no es nada más denostar al personaje sino hay que verlo en toda en toda la extensión de lo que de lo que él tiene de toda la labor que hizo tanto educativa cultural religiosa jurídica y que realmente es ahí donde tenemos nosotros que ver qué es lo que nos va qué es lo que nos dejó o lo que nos está dejando porque si no tal parecería que como les digo de momento si me interesa hasta hacerle un monumento y ya después hasta lo quito porque ya no es importante o sea no es no es de poner y quitar porque ese es el otro tema que luego de repente como dice Octavio Paz de repente entramos en la parte también de estar viendo sin el origen y echamos todo para atrás y decimos que allá son los culpables sin reconocer realmente esa parte de fusión que eso es lo que quería Sumárraga a eso voy hoy nos quejamos mucho de la parte del por qué no no hemos integrado también al mundo de los indígenas o digamos a los naturales o a los que dicen a los pueblos originarios el proyecto cultural que se traía desde el siglo XVI por los primeros frailes incluido el propio Sumárraga y también de las otras órdenes era precisamente esta integración de los naturales por llamarlos de esa manera o de los pueblos originarios como ahora se dice traían todo un gran proyecto que obviamente después lo fueron distorsionando por otras situaciones y que después a conveniencia también por la cuestión política que se fue generando en las diferentes épocas se fueron dejando de lado pero lo que yo quiero verlo desde este punto de vista desde el presente es llamar la atención de que tenemos que tener cuidado cuando estamos revisando en esa parte hoy en este presente que si hablamos de que si rescatemos a los pueblos originarios pero hay que ver también la labor cultural que se hizo desde un inicio y de esta fusión que nosotros somos parte de esa transformación de esa unión de las dos grandes culturas tanto mesoamericanas como la española que traía con toda esa parte también de la influencia musulmana y que traemos nosotros aquí entonces en esa parte es donde donde Sumarga fue un gran promotor de ese proyecto educativo que se tuvo de integración o sea si yo soy español pero te voy a integrar a la cultura si también tú me puedes aportar muchas cosas que también voy a rescatarlas porque fíjense hay otra cosa que también la gente de repente pierde de vista todo lo que sabemos también hoy del mundo indígena también se debe a esa parte que rescataron como Fabian Ardino de Sagún lo que se hizo en el propio colegio de Santa Cruz de Tlatelolco de rescatar por ejemplo hay un códice que lo conserva Vaticano que se llama el códice de la Cruz Valiano el original que tenemos ahorita ya tenemos una copia aquí pero ese códice se hizo en Tlatelolco y fue rescatado de todo lo que iban contando la gente de alrededor y Sumarga parte del proyecto que quería era que se rescatara todo el pensamiento de los indígenas por eso se hicieron códices después por eso hay códices prehispánicos y hay códices poshispánicos digamos los prehispánicos son antes de la llegada de los españoles y los poshispánicos son aquellos que se realizaron después de la llegada de los españoles que en este caso algunos se hicieron en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco entonces son de esas cosas interesantes de ver en los personajes de llevarlos desde esta parte del presente hacia el pasado y viceversa de cómo vamos en ese diálogo pasado presente y lo que vamos a proyectar pues hay que reconocerlo de atrás para saber cómo estamos ahorita entonces en esa parte la verdad Sumarga tiene mucho que ver digo curiosamente de lo que alguien comentaba por ahí en la parte del guadalupanismo curiosamente Sumarga nunca fue promotor del guadalupanismo en México o sea si bien es cierto que a él le toca el momento en cuando se presenta el fenómeno también él no fue el gran promotor del guadalupanismo los promotores del guadalupanismo en México fueron los jesuitas curiosamente o sea si nosotros revisamos todo lo que se ha escrito acerca del guadalupanismo en México vamos a ver que en realidad los franciscanos como tal como orden y empezando por el propio Sumarga no fueron promotores del guadalupanismo los que fueron promoviendo y hasta el siglo XVII fueron precisamente después de la llegada de los jesuitas después de 1572 los jesuitas sí retomaron esta parte del culto mariano del culto guadalupano y empezaron a realizar esa parte pero muchos dirían bueno pero es que a Sumarga le tocó en el momento en que le presenta Juan Diego el Ayate y toda esa parte y entonces él empezó a desarrollar todo no curiosamente no editó nada ustedes pueden revisar en toda la en todo lo que es la primera imprenta de lo que mandó a ser Sumarga nunca hizo un libro relacionado o algo relacionado con la presión de la Virgen de Guadalupan no tiene nada es más en las cartas que él mismo deja que escribió no encontramos nada algún vestigio que nos hable exactamente de todo el fenómeno guadalupan no nos dice o sea no hay ¿por qué? porque para los fines de la labor que él estaba buscando es cierto que la Virgen de Guadalupe representó en el primer momento de la evangelización esa primera parte de identidad porque no es lo mismo que yo me identifique con la Virgen de Guadalupe desde el color de piel y la forma en cómo fue presentada a que yo me identifique con otra virgen que es la misma digamos pero es otra María que me traen de fuera y que no pues como que no sé dónde vaya caminando no se me hace la figura ¿no? entonces esa parte también es bien interesante por la parte de las mentalidades de lo que estaba pasando entonces hay que ir entendiendo también por eso insisto al personaje o sea él no fue el más guadalupano ni tampoco fue el gran promotor del guadalupanismo le digo y ahí está pueden checar la biografía como yo les decía que por cierto se edita por Porrua todavía la son son como cuatro o cinco tomos por ahí de 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 Iscas Balceta donde él nos habla de toda la biografía de de su marga y él rescata aparte de sí dice de lo que le tocó de del fenómeno del guadalupanismo pero nunca se habla de que exclusivamente él se haya dedicado a fomentar el culto porque para él era más importante la otra labor que hemos estado comentando de su marga él era más importante entrar a la defensa de de todos los de todos los indígenas que por ejemplo estar fomentando el culto porque para eso pues en tal momento pues había había otras personas pero él en específico él también aparte que él era era inquisidor pues él obviamente no podía dedicar su labor a esa parte además que no le interesó de verdad o sea en lo en lo que se ha rastreado de lo que de las grandes biografías que tenemos de él no encontramos algún dato al menos hasta el momento no ha aparecido que nos diga que su marga sí dijo ah sí vamos a hablar todo sobre el guadalupanismo no hay al menos que aparezca algún documento por ahí que puede darse pero pues no existe mi querido amigo pues ha sido una velada verdaderamente muy interesante tienes una forma de hablar extraordinaria nos llevas pero si paso a pasito en estas cosas de la historia como le decíamos en el corte ojalá yo hubiera tenido un profesor de historia en la primaria sí sabríamos mucho más cosas hemos estado muy agradecidos porque haya estado con nosotros mi querida amiga Ale quisieras decir algunas palabras para despedir el programa sí claro con este tema tan interesante creo que quedaron muchas incógnitas todavía muchos temas pendientes así que te quiero comprometer querido amigo a un próximo programa para que nos hables un poquito más acerca de este Fray Juan de Sumárraga promotor de los derechos humanos que como bien lo comentas él fue el iniciador dos siglos antes que incluso en Francia entonces eso se me hace un tema muy interesante y sobre todo él como defensor de los indios te quiero comprometer entonces para una parte dos de este muy interesante programa y agradecer por supuesto a todos aquellos que nos honran con su presencia y muy próximamente tendremos otro martes de derecho mi querido amigo pues ya ya te escuchamos para todos los afortunados que esta noche tuvimos el privilegio de escuchar al maestro Simón Salamanca Rodríguez quien presentó al foro el pensamiento jurídico de Fray Juan de Sumárraga quisieras decir algunas palabras para despedir la transmisión pues nuevamente agradecer precisamente al CUEC aquí a TV a mis queridos maestros la verdad el poder compartir y pues ya está dicho así se llamará el siguiente el siguiente programa que me comprometeré con ustedes a venir así se llamará Fray Juan de Sumárra promotor de los derechos humanos así así ya ya lo tenemos efectivamente y entonces de verdad ha sido todo un gusto de verdad a la gente que también nos sigue y de verdad digo estos martes de derecho son muy ricos la verdad escuchar a los maestros a todos los ponentes que vienen la verdad es sumamente rico interesante y pues agradecer agradecerles la verdad nuevamente la oportunidad de estar aquí de compartir de lo poquito que también de lo poquito que hay o de lo mucho que hay de repente muchas gracias querido amigo soy CUEC lo que hacemos juntos es lo que nos distingue buenas noches vamos a ver